¿Usted que pago con cheques a empleados públicos generará aglomeración de personas en entidades bancarias en medio de la pandemia? ¡Qué pregunta! ¡Pero claro! ¡Qué pregunta! ¡Muy buena, muy buena! Claro que sí, no hay que ser el prestidigitador, ni adivino, ni brujo haitiano. Digo, hay brujo. Exacto, sí. ¿Vieron ahí cómo le salió el sesgo de una vez? Dijo brujo haitiano. Es que estaba mirando una información en ese sentido. La suerte que no tiene la ayuda de nuestro compañero Francia. Me salió el sesgo ahí de una vez. No, no, lo que pasa es que en el funeral de Moïse ha habido actuaciones de vudú y esas cosas. No, porque ahí en San Juan de la Maguana no hay un viaje de brujo dominicano. No, yo he dicho que no hay. Yo he dicho que no hay. Y hay un costuy. Pero yo he dicho que no hay. Muchísima gente que va a darse de que baño. Hasta al lado de la casa tuya, donde tú vives, puede aparecer uno. Y con unos ramos, donde se fue, estás hoy. ¿Eh? Yo la gente que va a ir. No, pero no, eso no es brujería. ¿Qué es eso? No, no. Hay gente que se autolacera para limpiarse de pecado. Y eso lo hacen cristianos. Sí, sí. Desde hace, exacto, desde hace tiempos inmemoriales. No, pero los ramos que se... No, los ramos que se refiere... Y la persona la adicción de la masa, quitándote de que los espíritus... No, porque esto es como un látigo. Pero allí en el mercado también hay. Sí, santería. Sí, sí, sí. Hay una cosa que se llama sincretismo, que es el santerismo, ¿verdad? Con la realidad religiosa. Entonces, hay una especie de simbiosis, ¿verdad? Que se cambia. Hay santos que se llaman de una forma en la religión, sobre todo la católica, que es la que venera imágenes y santos. Y ese mismo santo se llama de otra forma en la santería, en esas acciones de brujería, ¿no? O sea, eso se llama sincretismo. Sí, porque... Bueno, señores, vamos a saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Te lo dejes en el tema, ya está bueno. Adelante. Ella viene sonriendo. ¿Por qué tú te estás sonriendo? Quédate tranquilo, cuidado. Se salta con una de las... Exacto. Se salte con una. Buenos días, Carolina. Carolina, pero... He estado sacando tierra. Lo que tú has demostrado hoy, amado, es diciendo, este es mi cabello. Bello, hermoso. Sí, sí, sí. No me digas que es una peluca que tú tienes. Tú ya dijiste que hay cosas que están fuera de orden, estamos hablando de cabello. Los comentarios para la conferencia. Pero vamos a ver. En el lugar y en el momento. Ya, ya. Ya. Mira, muchachos, realmente han tenido tantas cosas, ¿no? Si ya pusieron el tema. Vamos a entrar. Todavía, ahora vamos a entrar. Bien, señores. En el camino, nosotros le vamos a responder, bueno, le vamos a mostrar al público, ¿verdad? Su comentario, su opinión con relación a la pregunta del día. Así que vamos a ver. El gobierno pagará con cheques a empleados públicos. El gobierno anunció que iniciará este mes de julio el pago escalonado mediante cheques a las instituciones públicas. Durante una rueda de prensa donde participaron el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el contralor Catalino Correa Hiciano, el tesorero Luis Rafael Delgado y la vocera de la presidencia Milagros Germán, se explicó que inicialmente 24 instituciones recibirán el pago del mes de julio por medio de cheques. Los servidores de estas instituciones volverán a la modalidad electrónica el próximo mes para dar paso con el pago de cheques a otras instituciones. Con el fin de sanear la nómina pública e identificar nominillas, suplantación y duplicidades. El ministro detalló que cerca de 25 mil servidores públicos estarían cobrando mediante esta modalidad. Entre las instituciones públicas cuyos servidores estarán recibiendo sus pagos mediante cheques, en este mes de julio están Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Deportes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Tesorería Nacional, Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Dirección General de Migración e Instituto Nacional de Migración. Así que estas son las instituciones que pagarán con cheques. Así es que lamento mucho escuchar que mi amigo Fulvio tendrá que hacer una filita. Bueno, tú le haces la cola por un módico precio. Bueno, realmente hemos observado el descontento de algunas personas, no solo por el aspecto que tiene que ver con las filas, sino que lo han de retroceso. No. Y tratando de buscar el aspecto negativo de este tema, cuando lo que el gobierno ha planteado, que es una búsqueda de limpiar, de observar, de identificar quienes no están trabajando. Ahora, una de las preguntas que yo me hago en un mes, ¿sería suficiente para determinar? Porque sencillamente esa persona cuando no vaya a esa institución, o sea, haganlo como en dominicano. Bueno, el que no va a cobrar se sabe que es una botella. No, aún yendo a cobrar, si no lo conocen, si nunca lo han visto, va a ser cuestionado. Pero ¿y no se sabe en esa institución si hay una nómina? Por ejemplo, en el ayuntamiento, vamos a poner el ejemplo del ayuntamiento de San Francisco. Que yo creo que disparate. Que, por ejemplo, aquí se ha presentado la nómina en el caso de comunicación. De comunicación. Vamos a abrir la nómina del ayuntamiento de San Francisco. El encargado de esos departamentos sabe quiénes van y quiénes no. Sí, pero lo que pasa es, Carolina, que cuando cobran con tarjeta, tú no sabes a quién recibe el pago mensual. Sí, pero cuando van a regresar a la voz. Oye, hay una cosa. No es la primera vez que se hace. Esto no es inédito. Ven, Francis, ven, ven. Esto no es inédito. No es la primera vez que se hace. Otra vez el Estado lo ha hecho para hacer eso mismo que está haciendo el gobierno actual. O sea, sí, pero la pregunta es la siguiente. Y pongo un ejemplo cercano para que sea más palpable. ¿No se dan cuenta los encargados del departamento quién está trabajando? Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís. ¿Sabemos nosotros que, por ejemplo, en el departamento de Obras Públicas está Niño López y que hay una cantidad de obreros que dependen de él? Niño López no está ahí. Él no está ahí. ¿El ayuntamiento? No, no. No, pero es el que dirige eso. Todo el mundo sabe que... Si Niño López no está en el ayuntamiento, lo voy a buscar ahorita, pero todo el mundo sabe que es el que dirige eso. Yo tenía entendido que era él, pero bueno. Ah, pero él debe de saber. ¿Qué pasó? Niño López es... Saluda. Déjame saludar. Saluda. Buenos días, Franci. ¿Cómo estás? Que me entraron... Quítatela. No, no, quítatela. Entren, por favor. Me entraron como la conga. Franci debe saber. Yo no estaba aquí. Yo acabo de llegar. Buenos días. A gracias al padre por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Mucha inteligencia. Estamos, Franci, poniendo un ejemplo local del tema que estamos tratando con la nómina y que se pagaría a través de cheques. Y yo decía, Niño López, por ejemplo, que entendíamos que era encargado del Departamento de Obras Públicas y los muchachos llamados dicen que no. Como tú eres cercano o conoces del ayuntamiento, ¿él está trabajando o no? No, pero vamos a buscar la nómina. Ella me afoga un mío desde su... Pero, Franci, él está trabajando en el ayuntamiento, Niño. Sigue siendo parte de la asesoría general del alcalde. Ustedes recuerdan que él había anunciado que había decidido convidar con Niño López para que le ayudase en los asuntos de ayuntamiento. Básicamente en lo que es obra pública y planeamiento urbano, pero... Directamente no es empleado. No tiene un salario. Ok, está bien. Eso era lo que queríamos aclarar. Entonces, partiendo de eso, vamos a suponer que él sea el encargado del departamento. Él no va a saber o la subencargada o la secretaria que él tenga o los que están en ese departamento quiénes trabajan y quiénes no. Claro. Mira, aquí el ayuntamiento de San Francisco, a raíz del fraude aquel, Félix creyó que podía remediar el asunto. Volviendo a los cheques. Volviendo a los cheques. Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en 25 instituciones con el propósito de hacer un inventario real de verse cara a cara quién trabaja y quién no? Me imagino que eso es transitorio. Sí, es solo un mes. Es lo que yo estoy tratando de plantear acá y pongo ese ejemplo de manera cercana, real. Si es posible que una gente, a través de artimañas, de que se inventa un cuento, de que está enfermo, que no pudo ir o mira fulano con conexiones, con la encargada de recursos humanos y demás, el dominicano siempre busca la vuelta. Lo que quiero plantear es que es tan eficiente. Políticamente es difícil porque habrá de esos que serán protegidos. Exacto. No lo dudemos. Ponme tú el nombre mío y tú te sabes la firma. Gracias. Entonces, ¿qué tan eficiente sería? Esa era una de las preguntas que debemos hacernos. Es solo un mes. Estamos hablando de que 25 mil personas más irían de manera física al banco de reservas, que por ahí es que se cobra. Otra de las cosas es lo que ya dije, que hay gente, por supuesto, la oposición, básicamente el PLD, ha referido sobre esto, que es un retroceso, que esto, que aquello. Ellos lo hicieron en una ocasión, en varias ocasiones. Pero ese es el deber de ellos, buscarle la negativa a lo que hace el gobierno. No recuerdo. No recuerdo. Entonces, ya cierro diciendo que vamos a ver, me imagino que es una manera también de probar, aparte de identificar, de ver cómo se daría. Y si en lo adelante se entiende que hay mucha gente que esté, como las llamadas botellas, si el gobierno tomaría en consideración seguirlo haciendo para continuar saneando en todo el país las instituciones de las botellas. Déjame aclararte algo. El cheque lo van a recibir en la institución para la cual tú laboras físicamente. Sí, totalmente, claro. Y luego tú irías a cobrarlo al banco. Sí, claro. Ahí es que viene el asunto de identificar a la persona. Sí, sí, claro. Bien. Adelante, Fran. Bueno, mira. Son medidas. Deja el testeo por el celular. Estaba buscando una información. Mira, te di un camarazo. De verdad, sigue, sigue. Me tuve a caer. Mira. Mira, ciertamente que puede ser este un mecanismo, un mecanismo de control interno que permita identificar y sanear las nóminas. ¿Ves? Pero estas son prácticas que han sido recurrentes en algunos departamentos o instituciones. Lo que a mí no me gusta es que sea tomado como mecanismo populista de refrendar una fórmula de que estamos siendo transparentes y que aquí las botellas no serán una realidad. Eso, al poco tiempo de sustituirse, la nómina volverá a ser del mismo tamaño y quizás con individuos que no solamente que no trabajen, sino que cobren en otros sitios, porque eso se da en la política y en la... No, pero a nivel del sistema eso es identificable si está en dos instituciones. Pero se identifica para el momento. Es lo que te digo. Se reduce la nómina, se sanea la nómina, pero terminan los políticos haciendo la magia de regresar a la misma práctica. Ya nosotros lo hicimos. Supón tú que yo soy... Que somos obras públicas. Hacemos el arqueo, porque eso es una especie de arqueo de inventario sobre quiénes son nuestros empleados. Ahora vamos a ver quiénes son los que trabajan. No quiero que eso se convierta en una práctica populista que no sea real de la posición del Estado y que en el poco tiempo la nómina que se había saneado entre en los compañeros míos, porque recuérdate que estamos en una transición. Exacto. Entre en los compañeros míos y yo no tenga otra cosa que resolver... El que se inventó esa vaina es un genio. Es un genio. ¿Sabes por qué? Porque para poder el PRM poner a trabajar a toda su gente tendría que haber hecho una desvinculación en masa y se le iba a crear un problema. Ahora hay un argumento válido para sacar gente y luego meterle... Eso es lo que el Esterle llamaba la aplanadora. Bueno, pero una aplanadora legal. Es una aplanadora legal. Pero en aquel tiempo era una aplanadora sin ningún cuidado. Sin ningún cuidado, sin ninguna forma, porque cuando tú vas a la ley 4106, a la ley 4106, a la ley 4106 sobre administración de recursos humanos del Estado, esa te establece las desvinculaciones sin responsabilidad para el Estado que lo que sucede al otro extremo, que si tú lo haces a drede, tienes responsabilidad porque no está justificado el despido. Ahora, esperamos que ciertamente esto sea un mecanismo de adecentar la función pública y que los partidos o los miembros de este partido del PRM comprendan a Luis Abinader como el político y presidente del cambio y que no quieran justificar ni ponerse bravito que a donde no quepan o a donde se le dé sea verdaderamente el trabajo que vaya a hacer. Hace tiempo que están bravitos. Eso se parece a un sueño que yo tuve anoche. Hace tiempo que están bravitos. Un sueño mío se convirtió en un Volkswagen chiquitico. De eso de modelo a escala. Tú ayer hablaste tanto de Volkswagen que te soñaste. Exactamente. Muchas gracias. Me soñé así mismo de lo que tú estás diciendo. Ese es un sueño está bien. Miren señores, ese mecanismo lo usó el doctor Joaquín Balagueres. Ese mecanismo lo usó el doctor Leónel Fernández Reino. Ese mecanismo también lo usó Danilo Medina. El mecanismo de auditar las entidades públicas es un mecanismo válido para poderse dar cuenta. Es una de las herramientas para poderse dar cuenta de sus servidores públicos. Hay entidades de ESA que tienen más de 5 mil servidores públicos. Hay servidores públicos de esos que tienen teléfonos pero que ya no lo están usando. Hay otros que ni siquiera teléfonos tienen registrados en las nóminas que no se saben ni dónde están y la única manera una de las únicas maneras es manera física presencial. ¿Por qué al PLD le ha le ha hecho como esa ronchita y le ha molestado eso? Precisamente porque dentro de las instituciones públicas hay muchas personas que no van a trabajar. No están siendo responsables con lo que tienen asignado sobre sus hombros. Entonces una de las de las partes que favorece desvinculamiento es cuando usted no responde cuando usted no es responsable con las asignaciones que tiene sobre sus hombros. Por lo tanto esta actividad que se va a hacer de manera transitoria en estas primeras en estas primeras 25 instituciones del Estado por un mes para revisar de manera presencial comisiones estarán de la contraduría de la tesorería trabajando instituciones por instituciones. Yo he pasado por eso muchísimas veces y que porque yo estoy trabajando y estoy laborando y ahora en mi mismo en mi misma institución pasa eso que hay gente en la nómina que nosotros todavía no hemos podido identificar ni donde están y hemos hecho todo lo posible buscando llamando y no ha sido posible. La institución está dentro de la 25. Claro está dentro de la 25 entonces de una manera presencial se va a poder rectificar si esa persona es una botella como dicen o si está cumpliendo con sus funciones eso es simple luego de estas 25 instituciones vienen otras instituciones hasta cumplir con todo lo que es el tren del Estado yo lo veo algo prudente ¿verdad? para sanear la nómina del Estado eso es lo que esperamos bien gracias Julio Yerian adelante miren ayer cuando yo vi este anuncio llegué a la conclusión de que el gobierno cree que los dominicanos somos un grupo de estúpidos y yo digo esto porque inmediatamente yo vi esta información como yo no soy experto en el área conversé con un experto en el área que es mi esposa que maneja una nómina electrónica de más de 600 personas de tres empresas incluyendo esta y que es auditora le digo explícame esto esto no se puede identificar es una gente que esté cobrando y no trabajando me dice ya como montar bicicleta y masticar un chicle tan sencillo como eso sí el supervisor de área tiene que tener tan sencillo como eso señores es mentira aunque le quieran ustedes decir eso es mentira y ya que aquí hay gente que habla yo tengo en mi mano aquí gente que están cobrando en dos instituciones y que en una a la dos no trabajan y son de PRM y son de PRM ellos lo saben yo lo tengo aquí y le dije a esa persona y le dije a esa persona renuncia de una de las dos porque si no te lo voy a decir la tengo en mi mano ahora mismo tiene que renunciar no, no va a renunciar porque tú sabes quiénes son y dónde están no, no, no el arqueo se está haciendo precisamente en educación y en el ayuntamiento con el mismo horario y como tú cumples qué sencillo es eso pero ahí como yo lo sé mira, si es electo si es un regidor puede estar no es regidor ah, pues ya no y un profesor y un monitor si hay un regidor pero en diferentes ahora Carolina hay una pregunta en el gobierno del PLD eso inundó la nómina del Estado puede ser técnico y yo nunca escuché a Yelian con eso aquí yo no era comunicador cuando eso cuando el PLD cuando Danilo en los últimos yo entré aquí yo entré aquí ya en octubre de 2019 por ahí fue ya en la parte final pero no estamos hablando con duplicidad y tú nunca dijiste nada pero espérate Yelian tú estaba aquí cuando Danilo sí, sí pero en la parte final ahora yo le estoy diciendo pero eso pasaba sí, pero está bien si ustedes van a justificar con que yo por ejemplo no lo decía antes entonces nos vamos a pasar nos vamos a pasar los cuatro años diciendo que yo no lo decía lo que tiene que importar aquí es lo que está sucediendo ahora ¿por qué te pica? ¿lo estamos haciendo? Atención producción vamos a empezar atención producción a mí se me ha criticado que no le permito hablar a los demás y yo en silencio escuché cada uno de los planteamientos lo que pasa es que te pica lo que yo tengo en la mano Julio me vas a obligar a decirlo bueno pero el arqueo pero me vas a obligar a decir el nombre pero dilo nombre dilo nombre el arqueo es necesario para eso para eso ven tráeme la cámara espérate lo lamento tráeme la cámara para eso el arqueo es necesario es que yo sé como que se maneja el arqueo es necesario miren esta nómina miren señores para eso que se está haciendo el arqueo para evitar eso a los que están actualmente y a los que estaban antes porque no es escondiendo para eso que se está haciendo vamos a dejar que el desarrollo te voy a dar otro regalito ya que miren esto déjeme ver aquí tenemos una persona que es director de la policía municipal de San Francisco de Macorís encargado de la policía municipal verdad que sí en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y también es profesor de tan descendida en una escuela de San Francisco de Macorís que horario es la tan descendida el día entero hasta las 3 o la 4 que horario se trabaja en el ayuntamiento hasta las 4 y media eso es público señores pero que eso pero para eso que se va a hacer el arqueo pero para eso pero ese es un dirigente del PRM pero para eso es un dirigente del PRM pero no importa quien sea para eso es el arqueo precisamente y no y no que se va a hacer él debe de renunciar al ayuntamiento claro pero no solamente eso es que el ayuntamiento tiene uno de los salarios más deprimidos y entonces tú optas por el de mejor condición ven que te voy a ven que le voy a decir deprimido deprimido vean que le voy a dar otro dato dice Amado le voy a dar otro dato en una escuela eso no hay que negarlo el ayuntamiento no tiene una política de salario que le rinda satisfacción en ciertos puestos por ejemplo hay directores que ganan hasta 5 mil 8 mil pesos bien estamos hablando de la función miren en una escuela de aquí de San Francisco de Macorís pero vale decir que eso no es culpa de la alcaldía eso es una estructura que está ahí diseñada que hay que esperar que se que se mejore bien bien vamos a dejar que se es para que tú nos sigas lo vas a denunciar tú dale dale que lo denuncie sí sí atención los santos del PLD que no tenían doble empleo hasta 3 veces tenían cuando son los míos que lo hacen lo justificamos cuando son los otros hasta el 3 acaba de admitir acaba de admitir si ustedes si ustedes van a seguir si ustedes van a seguir como se dice si ustedes van a seguir si ustedes van a seguir con esa estrategia vamos a seguir en una escuela en una escuela y lo que yo quisiera que ustedes me permitan es en el tiempo que me corresponde que me lo han incidentado ustedes me criticaban a mí cuando yo lo incidentaba a ustedes he dejado de hacerlo y ahora ustedes no aguantan el fuetazo que le estoy tirando es que tú quieres tú quieres manipular la situación tú estás manipulando me estás diciendo que estoy manipulando claro tú por qué tú estás manipulando tú sabes por qué tú sabes por qué tú estás manipulando tú traes el caso del PRM que tienen doble duplicidad y no traes los casos del PLD tú sabes por qué porque el PRM tiene un año en el poder hay es mucho un año es el PRM están diciendo con tres gente con gente entre empleo vamos a dejar que termine la idea vamos a dejar que termine la idea y por eso que te ha picado porque se va a revisar todo todo se va a revisar todo se va a revisar todo se va a revisar lo de nosotros y lo pasado todo se va a revisar por eso es lo bueno este debe de ser el punto claro todo por eso que le ha picado le voy a otro dato por eso que le ha picado ellos están comprometidos con eso se van a revisar yo vi los vistas se volteando se brincando por eso que le ha picado vamos a ver tú sabes lo que están haciendo Julio tú no aguantas este debate ¿cómo que no aguantas? ¿cómo que no aguantas? tú sabes lo que están haciendo se hizo una auditoría en educación y había gente que lo tenían en el distrito y como no tenía ninguna función ni tampoco la tenían en la escuela lo mandaron a llenar a llenar requisitos ahora a llenar requisitos de un trabajo que no hicieron lo pusieron a llenar notas como si hubiese sido maestro que no hicieron el trabajo eso está ahí y te puedo revelar los nombres pero ven acá todos los maestros que nombraron sin pasar la prueba el PLD lo nombró sin pasar prueba no se puede hablar del pasado y está lleno del pasado la mayoría de los maestros que hay gran parte de mi parte gran parte gran parte de esos maestros amados no pasaron los exámenes y otros que sacaban 100 no lo ponían adelante buenos días buenos días adelante dirigiendo todo controlando todo duro duro nada buenos días buenos días que por lo menos ahora lo estamos revisando en el tiempo del TLED exacto usted ha dado en la diana siempre eso es un bulto que se hace muchas gracias muchas gracias le está picando ese bulto